La leyenda de la danza peruana ha paseado su talento por el Perú y el mundo. La mirada de Armando Barrientos. Y un amigo me dijo, hay una maestra que ha venido que se llama Trudy Crece. Puso la música y yo, ¡pah! me lancé. ¿Ya tienes tu beca mejor? Este sábado a la una de la tarde por TV Perú.